Esa es una cuestión de actitud Si lo cuentas no se cumple el deseo Esa es una cuestión de actitud Caballero me podría dar fuego Esa es una cuestión de actitud Atreverse a desplazarse en el tiempo Esa es una cuestión de actitud Hola, hola, muy buenas tardes Feliz y bendecido viernes para todos ¿Cómo estamos? Un nuevo programa de Cuestión de Actitud Como todos los viernes acostumbrados al Viernes Peñero Ahí trayendo el mejor folclore de la provincia Acá tenemos a unos invitados extraordinarios Ellos son del departamento de Chimbas Pero bueno, antes de nombrarlos a ellos Vamos a darle gracias a nuestros queridos auspiciantes Señor Andrés, cuando quiera Le damos las gracias al señor Mauro Mercado Jorge 2 Carnes de primera calidad, frutas, verduras Ahí encontrás las mejores milanesas Las hamburguesas, según él, la receta de la abuela Excelente calidad Ahí lo encontrás en Juan Jufrín y Segovia Frente al hospital Atención de 8 a 19.30 Mercado Jorge 2 Alejandra Valeria Maza Coach ontológica profesional Mentora en liderazgo, desarrollo profesional y organizacional Karen Lisset estilista Si quieres verte bella, diosa divina Pedí un turno con Karen Lisset Al 264 531-3040 Esto es en Hipólito Yrigoyen 1988 Este, Santa Lucía A dos cuadras de la plaza de Santa Lucía Karen Lisset Te damos las gracias también a la agrupación Gaucha Difunta Teresa Ahí saludamos a toda la agrupación Y en especial al señor Mauro Herrera Presidente de la agrupación Difunta Teresa Como les comentaba, tenemos el mejor folclore el día de hoy Por supuesto que sí, para terminar la semana con todo y empezar el fin de ya a pleno Hoy tenemos invitadísimos ahí de Chimba, del departamento de Chimba nos visitan hoy Ellos son Aura Bienvenidos chicos, buenas tardes Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio Primera vez que venimos a Del Sur TV Es en tu programa Bienvenidos, bienvenidos Muchísimas gracias por el espacio Bueno, nosotros hemos venido a disfrutar música con ella y con los oyentes Y bueno, vamos a hacer este temita, La Trampa Que está en las redes en Spotify, está en Youtube Nosotros somos Aura Y bueno, bienvenidos a pasar un momento de música hermoso con ustedes Vámonos más ¿Argamos? Por supuesto que sí, lo he escuchado, me encanta ese tema ¡Suscríbete al canal! 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 Ruegos y hieros ambas bailamos juntos sin descansar Entre medio los cuetes y serpentinas del carnaval Entre medio los cuetes y serpentinas del carnaval Miércoles de cenizas enharinado nos vio pasar Tienen que hacer mi saino, luego a mi rancho fuimos a dar Tienen que hacer mi saino, luego a mi rancho fuimos a dar ¿Cómo olvidarte ese río si por tu culpa te doy? Y hacemos paz Morena servillana con alma y vida Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Excelente, que bonito, salió genial chicos No, no hubo diferencia, no hubo diferencia, para mi no hubo diferencia Nos faltó un adaptador, bueno, salimos la disparada Bueno, bueno, hemos andado con los tiempos juntos Pero bueno, la idea era venir a mostrarles un poquito lo que hacemos Y compartir este ratito con vos y con los oyentes Y bueno, mostrarles un poquito lo que hacemos Gracias a Dios somos una banda que hace dos añitos ya La luna, la luna si un daño Claro, un par de lunas Como amigos muchos años Como grupo hace dos añitos, un poquito más Ya cuando queramos acordar para tres Así que nada, estamos súper contentos Porque estamos en un medio que ya es reconocido en la provincia de San Juan Y en tu programa, que da muchísimo este lugar a los artistas los viernes de folclore Que están muy buenos Y la verdad que te felicito, bueno, por dar este espacio Y este lugar a los chicos que hacen folclore acá en San Juan Gracias, la verdad me encantó lo que hacen Yo también estuve viendo ahí el material que suben a YouTube Así que bueno, espectacular, realmente son unos genios Y todo lo que hacen, tres personitas lo que hacen Ver si tuvieran todo un equipo detrás, batería Tratamos de abarcar lo que más se puede en cada uno Leo en voz, guitarra, bueno yo con el tema de Yo hago primera guitarra, uso pedalera, también toco la eléctrica Bueno, Lucho se encarga de los pianos, la secuencia, la consola Y ahora nos faltó un ayudante que le mandamos un saludo al Seba Que justamente por cuestiones laborales no pudo venir Así que le mandamos un Seba Es el cuarto integrante nuestro que nos ayuda con esto A mí me parecía que faltaba alguien más Porque yo lo veía a veces como que, ¿qué faltará? Claro, digo Dios, hay alguien que falta y que se debe hacer cargo Claro, no he hecho el... Exacto Se olvidó del adaptador y usted le terminaron perdido Es el adaptador que falta Se lo llevó el Seba Yo seguro que está, no sé En alguna mochila En la puerta del auto, en algún costado Y ahí está Y bueno, le quedó ahí Tenemos como dos o tres adaptadores Eso no está ninguno hoy Bueno, pero gracias Andrés por la técnica espectacular que nos recibió Muchas gracias En serio, muy buena onda porque le tocó la vuelta hasta el último momento Sí, sí Vas a su genio, Andrés Vamos a tener revanche de todas maneras Para... Por supuesto Y armar un... Para que escuche cómo es el proyecto completo Porque el proyecto, si bien somos las tres voces Con nuestros instrumentos Bueno, va mucho trabajo de preproducción Nosotros tenemos... Nos hacemos cargo de nuestra propia producción Nosotros mismos mezclamos nuestra música Nosotros mismos creamos... Claro, la música que está subida en Spotify, en YouTube Todo eso lo creamos nosotros, lo grabamos nosotros Trabajo impresionante Muchísimo trabajo de hecho Muchas desveladas Muchas desveladas Nosotros, si bien esto de la música Nos dedicamos porque la amamos Porque es algo que queremos con todo nuestro ser Pero no es nuestra única fuente de trabajo No, hay que mantenerse de otra forma Tenemos nuestros trabajos Entonces es un esfuerzo muy grande Que muchos artistas de la provincia saben A nivel país, a nivel mundo Pues esto pasa en todas partes Por supuesto De que, bueno, el arte no siempre viene acompañado de la exclusividad Exacto Y bueno, hay mucho esfuerzo atrás Y nosotros justamente nos encargamos En cada detalle No sacamos las pistas de YouTube Por ejemplo, buscamos otro camino Que si bien es un poquito más largo Más complicado Pero nos juntamos los tres Hacemos la producción Vemos los temas, analizamos Claro, elegimos las canciones Y le damos nuestro estilo también Por supuesto Ahí le dan a ustedes su sello personal Porque bueno, no están copiando Claro Todas estas canciones Por ejemplo, La Celciana Que es una canción súper clásica Bueno, lo pueden escuchar Si van a Spotify Lo buscan como Aura Van a ver ahí Cuál es la idea nuestra Que si bien O sea, usamos muchos instrumentos Hay mucha música Digamos, llevan las canciones Acordeones, violines Claro, si, si Escuchaba por eso digo Tienen como Son tres personitas Pero se escucha Como que tienen un equipo enorme De atrás Una banda Terrible Entonces eso es lo que nos da el sonido nuestro Claro Y aparte mucho tuvo que ver En su momento lo charlamos Cuando empezamos con el proyecto Que fue el post pandemia Claro, si No se podían Me acuerdo que En principio Cuando ni bien Se volvía A la normalidad Esa primera normalidad Que hubo, ¿no? Que los grupos Los bares Llevan grupos Con pocos integrantes Claro Por una cuestión de capacidad Por una cuestión de que Y hubo que implementar ahí Esas técnicas Entonces nosotros decimos Che Nosotros tres Aparte hay otro tema Que Que los músicos No me van a dejar mentir Que es justamente Los músicos Tener un grupo estable Es bastante complicado Es Claro Imaginate que Se complica para juntarnos A ensayar tres Tres Imagino si fuésemos Seis No sé Es complicadísimo Con los horarios Los días Ahí El permiso Porque A ustedes les dan permiso Así Claro El tema del trabajo Juntar los días Y por ahí con el tema Cuando sale un viajecito Es complicado Y hay que organizarse Con un montón de cosas Y eso es lo que requiere la música También el sacrificio Si no, no valdría la pena Así que Bueno, tomémoslo el día de hoy Entonces como una prueba Con derecho a una revancha Derecho a réplica Derecho a réplica Obviamente Para que ustedes Se sientan cómodos Y hagan lo que Presenten lo que ustedes Lo que han trabajado Lo que realizan Digamos Así que bueno Vamos a tomar a esto Como un ensayo Como que vos venís a presentar Como que vos venís a presentar El currículo Preséntale el currículo Acá a los chicos Bueno chicos Voy a leerles unos mensajitos Acá Vamos a darle lectura A los mensajitos Cuando encuentre la flechita Puseme ahí Por ahí Por ahí debe andar Por ahí debe andar la flecha No la estaría encontrando Ahí está De San Martín Dice presente Ema y Toni Saludos ahí para San Martín Para el departamento de San Martín ¿Cuándo fue en San Martín? Hace poquito No, estuvimos por Engaco Engaco Para mis pagos Hola María Dice que tengas un hermoso programa Alicia de Rivadavia Alicia Cruz Un enorme beso para vos Siempre estás ahí Apoyando nuestros proyectos Ahí culturales Muy bueno el grupo Felicitaciones nos dice Y nos pone palmitas Alicia siempre está ahí Al pie del cañón Ahora sí nos dice Nos dijo este contacto Que nos estaba diciendo Que no se salía la voz Ahora nos dice Ahora sí nos pone Corazoncitos y palmas Ha salido espectacular Así que bueno Estamos disfrutando De este día Viernes folclórico Ahí poniéndole La mejor actitud Para La mejor actitud Como se llama Nuestro programa Haciéndole Haciéndole honor Al nombre del programa Poniéndole mucha actitud Ahí Porque de eso se trata De eso se trata De la actitud Que uno le ponga a las cosas Sí, sí, sí Totalmente No hay que tomarlo Que haya fallado Algo técnico De hecho nos pasó Ya en alguna radio También cuando fuimos En vivo En vivo En vivo también Pasan cosas Pasan situaciones Porque las máquinas Fallan Porque Por supuesto Porque por ahí Hay veces que Bueno Alguien desenchufa algo Sin querer Me pasó En el valle ¿Se acuerdan? Fuimos a tocar La computadora Estaba muerta Estaba muerta totalmente Y era que En la banda anterior Habían desconectado Todos Los chicos Para probar Posible hacer algo ahí Fuimos a probar Nosotros Íbamos a largar Nosotros Me acuerdo Y no había nada Así que bueno Son cosas que pasan Son cosas que a uno Lo van haciendo Y va adquiriendo experiencia Por supuesto Todas las cosas Que le pasan a uno Son experiencias Son experiencias Unas buenas Algunas lindas Bellas Divinas De todas hay que Rescatar lo positivo De todas hay que Rescatar lo positivo Vamos a regalarle A ver Vamos a hacer No sé a ustedes ¿Qué les gustaría hacer? Me parece A ver Que hay Hay de todo un poco Lo que a ustedes les parezca Hagamos las sembritas Estas enganchadas Bueno Pueden pedir Los señores televidentes Que están ahí Del otro lado Pueden pedir Al 12 y 4 532 31 30 Pueden pedir Estemitas folclóricos Acá los chicos Una zamba Un gato Se armó Música a la carta Música a la carta Tenemos acá Sí Bien En esas noches En esas noches Música a la carta Baja Cántale Canten Canten Víjale Los toquen Musiqueros Que la mano Gasteña Nos hay de escapar Canten Víjale Luz Toquen Musiqueros Que la mano Gasteña Nos hay de escapar Lunita gris, llorando está Quien te cantaba se fue lejos Ya no volverá Quien te cantaba se fue lejos Ya no volverá ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevó la noche oscura Ya no volverá Se lo llevó la noche oscura Ya no volverá Lunita gris, llorando está Cariño Que genios, que genios Forma parte del show La secuencia, los samples y cosas así Hay una Una conexión innegable Con las tradiciones Nosotros lo reivindicamos todo el tiempo En nuestro show Siempre hay un momento donde salimos de la vaina Un poco Entra lo cuyano Entra lo telúrico Y nosotros dijimos Y nosotros dijimos Un nombre que conecte Y nos pusimos a buscar Y nos pusimos a buscar Me acuerdo en el diccionario Exactamente Exactamente Así que bueno dijimos Está bueno Está bueno Buscamos Y dijimos Le inventamos con ese nombre Y quedó Y quedó Y de hecho es De dar el pie A todos nuestros Amigos presentadores Donde vamos Siempre Siempre tienen algo Una vuelta de rosca linda Que le dan hasta Que caen en el aura Caen en el aura Y nada Es lindo Es lindo porque Se siente la conexión Se siente automáticamente la conexión Y la gente se siente muy bien Cuando dice A la voz de aura Claro O sea como que se dan cuenta Y dice Ya sabía que de ahí venía Está bonito ver eso Siempre Sí Siempre que se enganchan con eso Está bueno Así que bueno De ahí viene De ahí viene la voz de aura Qué lindo chicos Como me decías ¿No? Ya llevan dos años Con esto Dos años trabajando Gracias a Dios Y bueno con muchísimas Muchos viajes Horas sin dormir Sí Nosotras tuvimos toda una ¿Han hecho algún cosquín O están ahí? Fuimos Fuimos a las calles Fuimos a las calles Hacia Dios Tuvimos No fue bien No fue lindo Tuvimos en algunos lugares Y bueno Con ganas Con ganas de volver Sí cerquita de la plaza Estuvimos por San Luis también Estuvimos en Mendoza Bueno volvemos a Mendoza Hemos salido varias veces Al principio con el primer tema Que hicimos Que fue Dime Exactamente Nosotros tuvimos ese Ese comienzo Y lanzamos una canción Era solamente una canción Y trabajamos un año con una canción La primera que subimos digamos Claro Esa la subimos Me acuerdo que Raul sacó el punteo Una canción mexicana Que la llevamos de nuestro estilo Y bueno Esta quedó bastante bien Bastante Con bastante ritmo lindo Y fue la primera canción que grabamos Conectó con mucha gente Sí Y estuvimos con esa como casi dos años Sí Hasta volver a subir algo Tardamos bastante en volver a subir Como bueno No contamos con el recurso del tiempo Un poco ilimitado Para poder dedicarnos a esto A veces pasa que Y llegó a la gente Entonces ustedes se aprovechaban de eso Exacto Es que le gustó a la gente Sí, sí Acabamos de terminar Y dice así Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? El beso amor y la traición Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Dime Si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime Dime Si dejo la luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime Dime Si mato de un golpe este amor Que hermoso Que hermoso Si lo había escuchado ese tema Como mexicano Pero... Ajá Julián Álvarez No había escuchado la versión de ustedes, ¿no? La superan Ah no Esto es su opinión Gente es su opinión Nosotras Y bueno En la versión que tenemos subida Después la gente que está escuchando Por si le interesa escucharla Como lo hacemos También tiene violines Le hemos metido Tiene mucha riqueza musical Que la verdad que hace que el tema Resalte un poco más su estilo Esta versión que acabaron de hacer Esta versión tiene... Es una versión acústica Acústica Estamos haciendo un acústico acá Exacto Un íntimo Que lindo eso Me siento como... Muy especial Porque es muy importante Es que era la primera vez Primera vez que lo sé Vienen como primicia acá Del Sur TV Y además que traen este acústico ahí Todo tranquilo Todo ahí Así muy lindo Y con el mejor folclore Que tenemos acá en nuestra provincia Muchas gracias Encantado Así que metan los chicos Unas más Y ya metemos unos mensajitos también Algo de lo que tenemos subido ¿Les parece? Bueno ¿Ausencia? Ausencia Dale Esta es una canción muy bonita Está disponible en todas las plataformas digitales también Se llama Ausencia adaptada a nuestro estilo Y dice así El amor amado siempre vuela lejos Como una paloma libre por el cielo Cuantas veces quise ser igual al viento Llegar a sus labios y robarle un beso El amor Preso de ilusiones de esperanza y miedos Vivo encadenado a este sentimiento Para verme libre con sus alas vuelo Ya a mi corazón Ya a mi corazón le basta con su pecho Al final Por fuerte que estén los viandos Soltanos Soltarán Amarrás todos mis sueños Y en el puerto quedará La tristeza y el dolor Que me da la ausencia de este amor Amado amor, bajo el faro antiguo a media luz la veo En el callejón romántico del pueblo De repente en el mundo se quedan en silencio Todo es tan hermoso, pero es solo un sueño Al final, por fuerte que estén los vientos Soltarán, amarras todos mis sueños Y en el puerto quedará la tristeza y el dolor Que me da la ausencia de este amor Amado amor, amado amor Genios, 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 genios Ya me imaginaba el fogón ahí, todo alrededor Súper tranqui Lo podemos hacer un día ¿Podemos hacer? Sí, ¿no? ¿Ahora? ¿Qué, qué bonito? ¿Podría ser? ¿Prendemos jueves? ¿Prendemos jueves? Nadie me hace de invitación ahí para ir a seguir la fiesta Acá siempre me voy a casa Necesitamos una casa ahí A los oyentes, televidentes ¿Quién presta la casa? Y la productora tiene muy buen fondo, un buen parrillero Tiene carnicería Ah, tiene todo Tiene todo Yo diría que le podríamos caer a la productora Una serenata, sí Le caemos en serenata A la productora que es una genia ¿A quién le tenemos que hacer serenata para llegar ahí? Al señor Carlos Aldaya le vamos a caer con serenata Para que no nos cierre la puerta cuando lleguemos Me parece perfecto Sí, así que ya nos vamos para allá Sin más Ahí tenemos más mensajitos, chicos Les voy a dar lectura a los mensajitos que les están llegando Muy bello dice cómo cantan los chicos de Aura En especial Lucho De parte de su ahijado Benicio Benicio Benjamín Está mi chiquito ahí Que ya me anda imitando No sé si me hace burla o quiere cerrarte Ya anda haciendo imitaciones ya Y también a Ahora les mando un saludo Dice de acá del departamento de Angaco De Distrito Las Tapias Gracias, soy Enrique Saludos a mi vieja Betty Y a Denise Paez Temazo dice la verdad Un 10 Gracias ahí para la familia Paez Del Distrito Las Tapias Angaco De mis pagos ahí Saludos para todo el departamento de Angaco Angaco hace mucho que no vamos Que nos siguen Es hermoso Nos han mandado audio Pero no nos vamos Hay que chequear primero los audios por las dudas Bellísimo Cantan Dice chicos Felicitaciones Bendiciones Eli La samba cuando tú lo dispongas Dice Ahí están pidiendo Habíamos dicho la carta Acá nos dicen Hola María Saluda a mis hijos Y a mi marido Soy de Angaco Soy Analia Un saludo ahí para Analia Para su marido Para sus hijos A ver acá Dice Saluda a mis hijos Por el día Acá Acá arriba Comienza el mensaje Dice Saluda a mis hijos Por el día De los hermanos Adrián Jessy Gastón Agustín Luján Y Lione Lione Ahí saludos Ya están realizados Dicen que hoy es el día de los hermanos Así que en especial Yo que tengo tantos hermanos Saludarnos Y decirles que los amo Con todo mi corazón Y que son parte de mi vida De mi ser Así que bueno Los quiero a todos Bueno entonces Aprovecho y saludo a mis hermanas Que deben andar por ahí en casa O trabajando Y bueno De paso a toda la familia Que bueno Es pilar fundamental De nosotros La familia La familia Para todas las familias A la familia Por supuesto que sí Pilares fundamentales Para que nosotros estemos Hoy acá Sí señor Genial Ahí que nos dicen Hay más Hay más mensajito Buenas noches Nos dicen ¿Estás de noche afuera? Buenas noches Buenas noches Ahí dice Muy bueno Muy buen grupo Dice me gustaría Que mejoren un poquito más El sonido Dice soy Luis Es exigente Luis Ajá Es exigente Piden cantar la canción Piden cantar la canción Dice de Los Guairas Noche sin ti La noche sin ti La noche sin ti Ah tenemos ahí Un exigente La noche sin ti Es carísima esa Saludos A ver Luis Mira Luis ¿Cómo les vas a pagar? Luis Foto del fondo Foto del parrillero Y sale Sí, sí Si no nada Luis Claro No es así tan sencillo Acá hay que pagar Gente ellos también Qué bonita canción La noche sin ti Un pedacito Le vamos a hacer el tocayo Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer No estás aquí Mientras tanto Mientras tanto busco las palabras Que me curan esta herida Que me leyen más De ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Bebé tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me anuda el corazón Cómo volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedan en rastros a seguir Una huella tenue desde abril Perdiéndose En las sombras De la ayer Que bonito chicos Que bonito Si de una le caemos a mi cuñado Y la seguimos Por Dios Yo pago los platos rotos Que sea lo que Dios quiera Bueno chicos Les voy a dar lectura A los mensajitos Que están llegando muchísimo Así que los voy a hacer rapidito ahí Excelente programa Dice que buen tema Es uno de mis preferidos Por el corazoncito Mari felicitaciones Saludos a tu productora Ahí saludos para vos Liliana Ahí también nos llega Otro mensajito Hermoso Cantan los chicos De Aura Que sepan Que los estamos viendo Saludos a Raúl De parte de su familia Bien excelente ahí No avisé nada Estuvieron varios pidiendo Merlin Que si yo Yo por ahí Soy medio colgado Soy el más colgado Por cierto Ahí está Él es el más colgado Ahí nos dice Un tema de Luciano Pereira Y nos dice Saben los chicos Estamos de Luciano Pereira No son si Claro Ahí nos mandan fotos Dice que grandes Estos changos Aura Y son nuestros Saludos Dice el bicho Muy bonito el programa Gracias El bicho El bicho El bicho Le dicen así El bicho Si, si lo conozco El bicho A veces se hace el distraído Se hace el que no me ve No me saluda Hay varias veces Que ya me ha negado El saludo el bicho Lo mando al frente Bicho Ya lo vamos a agarrar Buenas tardes Le pueden enviar un saludito Dice al Nene Medina De Angaco Saludos para Nene Medina Entonces de acá De parte de todo El programa De todo el equipo De Cuestión de Actitud Gracias Dice Los mira siempre Saludos ahí Gracias por apoyarnos Uno genio Los chicos de Aura Excelente Aunque no se aprecia mucho La voz Dice El streaming Bueno Ya vamos a solucionarlo Si, si Ya vamos a venir Bien armados un día Vamos a tener Derecho a replicar Excelente Dice Los espero en la puerta Con un Martín Fierro Soy Luis El exigente Soy del médano de oro Dice Con un Martín Fierro Ahí está De esa manera se paga Luis Ahora sí Ahí está Que paga No, sabe El que sabe Sabe Buenas noches Dice hermoso programa Bueno chicos Muchas gracias Bueno, muchísimas gracias Por el espacio Quizás tengo que cantar Más lejos del micrófono Ahí también Tengo otro saludito Y ya nos vamos Saludo para Norma Que cumplió años ayer Dice de parte de Todas sus hijas Es verdad Norma Salén Estuvo cumpliendo añitos El día de ayer Ahí un saludo enorme De parte de todas sus hijas De sus nietos Sus sobrinos Sus bisnietos Tienen de todos Así que Ya vamos a irnos despidiendo Porque bueno Se nos ha hecho muy tarde Pero quería leerle todos los mensajitos ¿Me podrían poner? Dice el tema No, no A ver Hola, buenas noches Qué lindo Dice tema Cantaron Y ponen un corrazocito Chicos Quiero en especial Antes de que se me vayan las ideas Agradecerles Agradecerles por esta visita Me encantó Realmente Son unos capos En lo que hacen Unos genios Y en especial Agradecerle a Liliana Porque siempre nos está Atrayendo gente De diferentes departamentos De la provincia Y realmente Con un talento Impresionante Como el que tienen ustedes Así que bueno Siempre estamos ahí Para ustedes Para que ustedes puedan expresarse Y mostrar el arte Y todo el trabajo Agradecerle a vos Tanto a ella Como que nos dieron este espacio Para mostrarnos Y bueno Nosotros Agradecer por ahí Nosotros queremos llegar Y mostrar toda la impronta Pero bueno Ya vamos a arreglar Algo más armado Y vamos a traer Un mejor audio Para que la gente Pueda disfrutarlo De todas maneras Mañana Vamos a preparar arriba Andrés me da permiso Porque preparamos allá arriba Con baile y todo Ahí traemos bailarines Y todo Mañana es un evento Que creo que es entrada Entrada Estamos ahí en En el camping De Luz y Fuerza En el camping Parque Norte Vendría Ah bien Exactamente Mañana a partir de que hora De emprendedores Ah bien Y vamos a estar Nosotros vamos a decir Cerrando mañana Dios mediante Así que bueno Tener invitados Ustedes Y está invitada Toda la audiencia Si quiere acercarse Escucharnos Vamos a apoyar A los emprendedores Ahí Buenísimo Va a estar muy bonito Nos vamos entonces Si nos vamos Nos da tiempo Para una despedida Si ya nos vamos despidiendo Bueno yo me voy a despedir Con estos genios Que se van a despedir Con todo Obviamente Nos vamos a reencontrar A partir del próximo Viernes A las 19 Y monedas Porque estamos ahí Se nos pasa volando La hora Así que bueno Lamentablemente Ya nos tenemos que ir Pero El próximo viernes Traemos más artistas San Juaninos Nuestros Con un talento Impresionante Así que bueno Gracias a Liliana Que es nuestra productora Y que siempre está Trabajando a full Y gracias a ustedes chicos Gracias Nos despedimos con Aura Yo que dije las reglas Que lleven las riendas Que hice la ley Que ponías cara Carguita de nada Dejándome ser Yo que el amor dejaba Cuando el trozo llegaba Sin copa de ser Tú Sin un sol Arte Un poquito más tarde Me hiciste caer De tu boca Mordí la manzana Y carmí del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley Y la trampa Que haría yo De tu boca Mordí la manzana Y carmí del deseo Y la tentación Pero no imaginé Que evitando la ley Y la trampa Que haría yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón ¡Ale! Te llevé sin preguntarte Ni tu nombre Con mi brazo encadenado A tu cintura Asalté tu intimidad Y tu ternura Para amar Sin más razones Que el amor No besamos Sin decir una palabra Fuimos cómplices Callados del verano Y mis manos Temblorosas Se quemaron Seducidas Por el fuego De tu piel Amor salvaje Juntos cruzamos Los umbrales Del pecado Con el puñal De la pasión Nos desgarramos Sin derramar Ni una gotita De dolor Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante Sin saber Que nos dejamos Ni una ramita De ilusión Para después Soy un hombre Muy honrado Que me gusta Lo mejor Las mujeres No me falta Ni el dinero Ni el amor Gineteando En mi caballo Por las sierras Yo me voy Las estrellas Y la luna Ellas me dicen ¿Dónde voy? Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón Gracias Chau, 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 chau Muchas gracias 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 Adiós